...de bailarinas, que esta tarde nos deleitarán con la coreografía Esa Mujer Se ve nerviosa, y el que la mira, se pregunta que temblará O sea que tiene esa mujer, que quiere que la mire, no la ven Se ve nerviosa, que es muy bonita Y es hermosa, ella lo sabe Y por eso viene y va, porque quiere que la mire Y por eso viene y va, porque quiere que la mire ¿Qué le pasa a esa mujer, que viene y va? Se ve nerviosa, el que la mira Se pregunta que temblará No sé que tiene esa mujer, que quiere que la mire No sé que tiene esa mujer, que quiere que la mire No sé que tiene esa mujer, que quiere que la mire Se la pasa bien de arriba abajo, lo que quiere que la mire Mírale la boquita, mírale los ojitos, lo que quiere que la mire ¡Ay, ay, oh!